Radiante, ven, tócame la cara Preparado para lo que me depara Lara, larara, nada en la cuchara Aún no caen moscas de la araña Radiante, ven, tócame la cara Preparado para lo que me depara Lara, larara, nada en la cuchara Aún no caen moscas de la araña Anda alguien por aquí que guste platicar algo Tu silencio, mejor salgo Hoy no haré de fakir Muy buenas tardes, maniquís Ignoren que tanto valgo Paseo, algo traigo, ganas de pasarla tranqui Hola, caos ordenado, chamaco fuma tabaco Flaco pide para taco Sola va acompañando a su hijo al colegio El tic tac carrereando Las ruedas van girando Alijo, sacrilegio, besos, besos, contrabando Revoltijo en enjambres Entro al juego, medio hambre Flores, chicas madurando Sobre calles grisáceas Solo me fío del trabajo Dejo de la seda con que tejo en casa de cactáceas Llegó el buffet a la telaraña Sorpresas que vida da inesperadas Lara, larara, raros bichos que andan Diziendo ven, prueba camaradas Llegó el buffet a la telaraña Sorpresas que vida da inesperadas Lara, larara, raros bichos que andan Diziendo ven, prueba camaradas Buen día pa' ver colores Ropa íntima volando Sobre astros gravitando Alas de grillo señores Que no vuelan porque cantan Saboreando sílabas Que tejen a abracadabras Matutino, smoke de plantas Verdes de los marihuanos Giramundo, giran llantas Despertino, smoke de plantas Produce robots humanos Devorame, viuda negra Por el enardio, troya Mañana pico cebolla Hoy tu presencia me alegra Observar a las criaturas Contratiempo, viento Sobre un firme cimiento Construyen sus estructuras Andan hijos de los días Comen energía del sol Beben agua y cumplen su rol Hilando tragicomedias Radiante fue Tocando mi cara No será el mismo Si lo ves mañana Lara, larara Nadie por aquí anda Veo otra vez Vacía la telaraña Radiante fue Tocando mi cara No será el mismo Si lo ves mañana Lara, larara Nadie por aquí anda Veo otra vez Vacía la telaraña Vacía la telaraña Esto es Yo Guasqueroso Orbe orate Ah, ah Chau! あと No será el mismo En el mismo pienso Die 현 Tocando mi cara Tu La telaraña Cuidado Hoy Perser Protere Spy Jvere detection Dos ativos